Se te inflama la cabeza del pene, tienes comezón, te han aparecido algunos puntitos rojos e incluso se te ha inflamado el prepucio que es esa piel que envuelve la cabeza del pene. Pues a esto se lo conoce como balanitis o palanopostitis cuando afecta tanto la cabeza como el prepucio. Esto se puede dar ya sea por hongos, bacterias, en personas con diabetes, algunos medicamentos y sobre todo por falta de higiene, entre otros. Esto es más común en personas que no tienen la circuncisión. Pues aquí te presento esta crema que te va a ayudar en esa situación, se llama balanotilix. Esta es una crema antimicótica, antimicrobiana y desinflamatoria, lo cual esta crema combate hongos, bacteria y va a ayudar a desinflamar. Esta crema debes usarla dos veces al día, previo a seo en tus partes íntimas. Y este tratamiento lo debes acompañar con tu jabón íntimo masculino, llamado FEMAN. Ya que este jabón mantiene tu zona íntima limpia y no va a irritar tu zona genital, ya que existen jabones que pueden irritar esa zona, lo cual puede también producirte una balanitis o una balanopostitis. Por eso, este jabón es el indicado para tu aseo personal solamente en tu zona íntima y debe ir acompañado de tu crema balanotix con tu jabón íntimo masculino FEMAN. Ambos productos lo vas a encontrar en Mundo Magistral. Te dejo aquí el número de contacto. Hacen envío a toda Bolivia. Y recuerda que antes debes acudir a tu médico de confianza. No te automediques. Doctor David informa. Doctor David informa. Doctor David informa.